Según informes, Lisha no se encuentra en su domicilio y no se sabe su paradero. Lisha al parecer no cumplió con los acuerdos establecidos por el tribunal en relación a la custodia de su hija. La joven madre se negó a realizarse una prueba de drogas, lo que generó preocupación en el departamento de familia por la seguridad y el bienestar de la niña y por sus constantes escándalos. Por tal razón se le había informado que su hija iba a ser removida de su custodia y al momento de llegar los agentes del departamento de familia no la encontraron. Cabe destacar que vecinos informaron que Lisha hace días no estaba durmiendo en su residencia, solo iba y volvía a salir. Ahí solo está su vehículo Mercedes Benz. Se sigue investigando el caso. Se informó Mundo X News. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!